Soy responsable por todo lo que es la contratación internacional de CBC Corp. Cuando hablamos de Corp, hablamos de las 10 marcas. Entonces, todo mi equipo, tenemos equipos basados en varios lugares en el mundo, entonces somos responsables por todo el producto internacional que venden todas las marcas de CBC Corp. Para nosotros, de verdad, el mercado argentino, tanto el mercado doméstico, cuanto el mercado para nosotros, como el mercado brasileño que viene a Argentina, es un mercado muy importante. Como saben, hemos finalizado la compra 100% de OLA, entonces con eso vamos a conseguir organizar una única estructura basada al mando de Cecilia y vamos a reorganizar todo lo que es la compañía en Argentina, con un gran enfoque en centralizar todos los contratos y utilizar muchas veces la misma negociación que tenemos para el mercado brasileño, también para el mercado argentino y poder mejorar un poquito la vida quizás de nuestros aliados. Porque cuando hablamos del grupo ya hablamos de todas las marcas. Por eso que, aunque en Argentina todavía tenemos las divisiones, que sí vamos a mantener, porque al final cada uno tiene su seguimiento de mercado, más nosotros vemos ya como una sola compañía, como CBC Corp. Cuando hablamos de experiencias, la idea que queremos hacer es, muchas veces, lógicamente vender los destinos que siempre vendimos, que son los topes destinos, pero también poder lanzar destinos secundarios. Argentina tiene muchos destinos que brasileño muchas veces no conoce. Cuando hablamos de Mendoza, de Salta, toda la región, que para el mercado doméstico es muy importante, el mercado argentino doméstico es muy importante, pero para el mercado brasileño quizás no tanto. Entonces lo que queremos es encontrar sinergia y poder crear experiencias para el brasileño. Tenemos un poder muy fuerte de la marca CBC, que hoy en día tenemos prácticamente 1.200 tiendas distribuidas por Brasil, donde muchas veces el pasajero va a nuestra tienda y pregunta a dónde voy. Y nosotros tenemos el poder de decir, ¿sabes qué? Ese es el destino, ese es el momento. ¿Qué buscas? ¿La experiencia? Aquí tienes la experiencia. Entonces, hemos aprendido mucho durante la pandemia, hemos cambiado muchas cosas. Y al final lo que queremos es que el pasajero, queremos entender del turista, no del turismo. Queremos que el turista, que el pasajero se sienta 100% dentro de la experiencia. Durante la pandemia fue que aprendió a vender Brasil, fue que aprendió a conocer Brasil. Lo mismo pasa con los destinos cercanos. Argentina tiene tantos lugares que el brasileño no imagina. Y el argentino quizás es tan fanático por el esporte, por música, por ese tipo de actividades, que el brasileño también es. Entonces, solo tenemos que hacer un matching y crear una experiencia que sea única. Y ahora tenemos que ejecutar todo lo que hemos planeado. De verdad que, cuando miramos, hay tantas oportunidades que lo que queremos es que todos sientan que van a encontrar todo lo que necesitan en un único lugar. Y nuevamente, todos vamos a ganar. Estamos trabajando con el Ministerio del Turismo Local para desarrollar algunos destinos específicos, para poder vender y traer al público que simplemente no conoce. Pero las maravillas que hay en varios lugares están ahí. Tenemos que solo conectar al turista al destino. Es entregar el sueño del pasajero al destino. La única cosa que tenemos de bueno en toda la compañía son las personas. Al final, no vamos a ningún lugar si realmente... Al final, lo único que tenemos es la gente. Entonces, sí, para nosotros es muy importante. El mercado argentino es muy importante. Y lo que queremos es una sinergia con todas las marcas, pero poniendo cada persona a donde ella quiere estar. Si realmente logramos que la persona esté en el lugar donde quiere estar, todos ganan. La persona va a sentir bien y todos van a sentir bien y todos van a sentirse en casa. Esa es la idea.